Bueno, la verdad que es una campaña muy corta, pero estamos trabajando mucho, yo siempre digo, intensificando un trabajo que venimos realizando ya desde hace algún tiempo. Yo vivo y tengo mi lugar de desarrollo en el departamento Güemes, más precisamente el impenetrable chaqueño. Y bueno, hace algunos años ya vengo trabajando por toda la zona y cuando llegan estos momentos de elecciones, bueno, uno intensifica solamente eso, hace todo el trabajo que se viene realizando ya desde hace mucho tiempo. Obviamente, lo mejor que podemos hacer a pesar de esta pandemia es mirarle a la cara a la gente, visitarla, y aunque manteniendo distancias y muchas veces con un barbijo, pero mirar a los ojos y explicarle por qué queremos ocupar el lugar, en este caso en la Cámara de Diputados, y cuál es el trabajo que queremos realizar, siempre en función de cada uno de los chaqueños y en especial a los que viven en esta zona. Sí, exactamente, y las diferencias para el norte profundo son avispales, son avispales, y no solamente las plantean los vecinos, sino que cuando uno recorre cada rincón de nuestro Chaco, y yo siempre me detengo y digo la zona más postergada que tenemos nosotros, que es el impenetrable, que es la zona más linda, más linda sin duda, con la calidez de la gente, pero la más necesitada y la más postergada. Vemos cómo faltan en los hospitales especialistas, médicos especialistas, necesitamos mayor cantidad de enfermeros, necesitamos insumos, se necesitan la aparatología mínima básica para poder hacerse los estudios la gente que vive en esa zona, y que tiene que trasladarse por caminos y rutas intransitables hasta los centros de mayor complejidad, como en este caso Castelli, que también padece lo mismo el hospital, pero que, por ejemplo, tienen a lo mejor algún aparato de alta complejidad que en esa zona no lo hay. Hay lugares donde ni siquiera las mujeres pueden parir sus hijos, tienen que venir en esas ambulancias que están deterioradas, pero por el uso, digamos, en esos caminos, como lo vuelvo a repetir, en muy malas condiciones, y muchas veces tienen familia en el camino, digamos. Entonces, ¿por qué tienen que existir esas asimetrías? ¿Por qué esa gente, si no le vamos a proveer de una ruta en condiciones y como se merecen, como necesitan para manejarse y para llegar hasta Castelli, por lo menos a los hospitales, dotémoslo de lo necesario para que la gente pueda curarse, pueda atenderse, pueda hacer algún tratamiento en su lugar de residencia, y no venir hasta aquí con lo costoso, con lo difícil y con lo que significa a veces una madre tener que traer a uno de sus hijos cuando tienen familia numerosa? Eso por decir el tema de salud. Si hablamos de educación, a mí me ha tocado hacer en su momento los operativos de ANSES. Yo fui gerente de ANSES hasta el año pasado, y me ha tocado hacer los operativos muchas veces en escuelas que realmente tienen graves problemas de infraestructura, de baños que no han sido terminados, incluso en el momento de inaugurar la escuela. Allá estamos hablando a lo mejor hace unos cuantos años, 10 años, y todas estas cosas que uno ve y que no puede mirar al costado. Por eso hoy yo estoy acá tratando de a través de este lugar que sirva como una herramienta más para hacer escuchar la voz de los que a veces gritan, pero en resistencia no se los escucha. Entonces, bueno, de eso se tratan las charlas que tenemos con la gente, de que gracias a Dios muchos me conocen por el trabajo realizado, como yo le dije recién, en mi época de ANSES. Como hemos compartido y hemos llevado hasta rincones insólitos los beneficios que en ese momento se podían brindar. Y bueno, que este lugar también sirva para seguir trabajando en mejorarle la vida y poder cambiar la realidad del Chaco. En realidad, si yo tengo que hablar en la persona del diputado Leandro Esdero, le tengo que decir que el año pasado, en un año de pandemia, un año difícil, donde la gente tenía miedo, donde todos estábamos como asustados porque no sabíamos de qué se trataba esta cuestión del COVID, él no tuvo ningún problema en acompañar a la policía, a los enfermeros, al cuerpo médico, al personal de salud. En cada una de las localidades salía, llevaba lo que podía, acompañaba. La idea era que se sientan acompañados y diciendo, bueno, hay alguien que se acuerda de acercarnos desde barbijos, guantes, alcohol en gel, que todo eso muchas veces carecían aquellas personas o aquellos funcionarios como los policías y los agentes de salud, que estaban al frente de esta cuestión de la pandemia y que no tenían lo mínimo indispensable. Lo he visto yo y lo he acompañado y ha venido varias veces a la zona del impenetrable como a un montón de localidades de que se presentaba la entrada porque no se podía ingresar. Y por otro lado, la necesidad que dice usted de equilibrar un poco la balanza porque imagínese usted, 10 diputados de la oposición, realmente cuesta muchísimo poner en agenda los problemas que tiene la gente. Porque cuando hay tanta mayoría del oficialismo, pareciera que no pasa nada en la provincia, que todo está bien. En mi zona, digamos, en Castelli, hay diputados del oficialismo. La verdad le digo, no me los crucé jamás en el impenetrable. Yo cada 15 o 20 días doy vuelta por distintos parajes, pero desde hace un tiempo largo. Y no me los he cruzado jamás, ni siquiera en un acto del Día del Pueblo de alguna de las localidades. Entonces, digo yo, evidentemente importa muchas veces más el partido político que las necesidades de la gente. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer, y le pido a la gente, esa reflexión, ese meterse un poquito adentro, y el nombre de nuestra lista no es, digamos, algo tomado al azar, el yo cambio, sino que es una invitación a la gente a que pare un poquito, frene un poquito y diga, me gusta lo que estoy viviendo, me gusta la educación que reciben mis hijos, me gusta la salud que me ofrecen, me gusta, no sé, todo aquello que hoy por hoy no recibimos y que deberíamos estar recibiendo como ciudadanos del Chaco. Entonces, si no me gusta, bueno, voy a poner la ficha, voy a poner el voto, y en este caso le pido la 503 letra A, porque es el compromiso de cada uno de los que integramos la lista, digamos, encabezada, como recién decíamos, por Leandro Esdero en lo provincial y por Juan Carlos Polini en lo nacional. Pero debajo de cada uno de ellos hay un grupo de personas que tenemos el mismo compromiso todos de sacar adelante a la provincia y de que este sea el primer escalón, el primer pasito el día domingo para llegar y recuperar todos los sueños de la gente que los tiene olvidados, que los tiene dejados, digamos, a un lado, porque es como que se hizo una costumbre vivir mal. La gente cree que no existe otra forma de vivir. Y yo creo que sí, estoy convencida, estoy convencida. Y por eso es que le pido a la gente la posibilidad de poder representarlos, de que me den la responsabilidad de representarlos, porque sé que lo voy a hacer desde el corazón y que toda la gente que integramos la lista lo va a hacer de esa manera. Y que lo mejor que puede pasar en una Cámara de Diputados para que se toquen los temas y se traten los temas que le interesa a la gente es que haya paridad, que haya paridad en la cantidad de legisladores de la oposición y del oficialismo. Porque si no, tenemos siempre una agenda que va a contramano de la gente. Y eso es lo que no debemos permitir. Usted sabe que cuando uno habla con la gente, encuentra un poco de... hay gente que está enojada, hay gente que está decepcionada, hay gente que está desganada, sin decir que dicen, ¿para qué vamos a ir a votar? ¿Para qué los legisladores? Porque muchas veces ya a esta altura, porque la Cámara de Diputados es como una escribanía, hasta se pierde la gente, digamos, pierde en cuenta el rol que tiene un legislador. Entonces hay que explicarle a la gente que el legislador está no solamente para dar origen, originar una ley o reglamentarla, sino también es el contralor, y creo que es uno de los más importantes esta tarea, de contralor del Ejecutivo. Siempre digo yo, el Ejecutivo manda todos los años, a fin de año, el presupuesto, para que va a ejecutar al año siguiente. Y en cada ítem o en cada, bueno, está determinado lo que se va a gastar, digamos, para los distintos segmentos de la sociedad, educación, salud, turismo, deportes, en fin, agricultura y demás. ¿Qué pasa después que estamos tan mal si nosotros vemos esos números tan lindos y decimos, ah, la pucha, qué bien que vamos a andar este año con todo esto que se está por disponer para la provincia? Entonces, tenemos que ver qué está pasando. Se gasta mal, se invierte mal, las partidas pasan para otro lugar y no para donde deben ir. Bueno, de eso se trata un poco también el rol del diputado. Y es lo que le explico a la gente, el por qué tienen que ir a votar. Justamente volviendo a lo que decíamos recién, necesitamos esa paridad, para qué ese contralor, para qué esos pedidos de informe, por qué no pasa tal cosa, por qué esto que estaba para acá se fue para otro lado. Tengan respuesta, digamos, y podamos avanzar en estas cuestiones que le importan a la gente, ¿no? Y con respecto a por qué deben votar la lista 503A, le vuelvo a repetir, porque creo en cada uno de los integrantes de esa lista, creo en cada uno de los que estamos conformando este voto. Hoy, que le ofrecemos a la gente para que lo coloque en la urna el día domingo, porque son gentes que han demostrado, muchos que ya están en la función de diputados, otros que son, digamos, profesionales, que se dedican a la actividad privada, pero que tienen un compromiso social, como el doctor Picón, como la doctora Wanenson, que son gentes que se vienen a sumar a esta, digamos, a esta lista, pero con el mismo compromiso que tenemos nosotros, lo que ya venimos transitando, de alguna manera, en otros ámbitos políticos, en otros cargos, o en los que hoy por hoy están el diputado Esdero, el diputado Peche, la diputada Terada. Digamos, tenemos todos las ganas de trabajar con mucha fuerza, con mucho compromiso, de llevar la esperanza nuevamente a la gente de que podemos tener y soñar con un chaco mejor, para nosotros también, porque siempre hablamos de nuestros hijos y nuestros nietos, que es importantísimo, pero nosotros también nos merecemos vivir mejor, nos merecemos tener sueños de ver a la familia, a aquellos vecinos que a lo mejor hoy no tienen un trabajo, no tienen una posibilidad de salir adelante, de desarrollarse como personas, queremos trabajar para que ellos lo puedan hacer, a través de un oficio, a través de una profesión, o a través de un emprendimiento, de lo que fuere, pero que cada persona tenga la posibilidad de elegir cómo vivir su vida y que sea de la mejor manera, y de poder llevar a sus hogares aquello que necesitan y que también tienen ganas de tener, ¿no? Perfecto.